Bienvenidos. Hoy les hablaré sobre las evaluaciones de clase. Como podemos ver, al final de cada clase hay una evaluación. Esta cuenta con preguntas acerca de lo que vieron en la clase. Es muy importante realizar este examen, ya que de lo contrario no tienen permitido tomar la siguiente clase. Para comenzar el examen, basta con dar clic aquí. En esos exámenes vendrán diferentes tipos de ejercicios. En este caso, una lectura con respuestas de verdadero y falso. Este otro ejercicio cuenta con pestañas para que ustedes puedan elegir la respuesta correcta. Aquí podemos ver otro tipo de ejercicio. Una vez que terminemos de realizar los ejercicios, hay que enviar todo y terminar. Aparecerá este mensaje de confirmación que le avisa que ya no podrá cambiar sus respuestas. Una vez que termine el examen, aparecerá su resumen con la fecha y hora de inicio y de finalización de su examen, el tiempo total y el puntaje que tienen. De igual manera, en los ejercicios pueden ver una retroalimentación para saber si sus resultados fueron correctos. Al finalizar la revisión, tendrán su calificación. En este caso, la calificación fue de 75. Tendría que volver a realizar el examen. Como les comentaba, con una calificación mayor o igual a 80, ya no es necesario repetir el examen y ya podrán tomar la siguiente clase. Tienen que tener presente que Inglés 25 reportará el avance de los alumnos junto con las calificaciones obtenidas en cada clase. Eso es todo por hoy. Hasta luego.